Dicen que somos soñadores, atrevidos, inconformistas y que estamos locos. De acuerdo, tienen razón. Porque tienes que estar loco para luchar cada día por una meta, un objetivo, un sueño. Mejorar el mundo. Queremos convertir la locura en empresas, pero en empresas que se atrevan a los grandes cambios, incluso el climático. Y que no vean en ello un problema, sino una oportunidad. Trabajamos por un gran futuro. Y no creáis que somos pocos. No estamos solos. Somos muchos y utilizamos todo lo que tenemos al alcance para crear un mundo mejor. We are adventurous. And you?